Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy el Dr. David Campos y este video se va a tratar de mi top 10 de universidades que yo recomiendo para estudiar medicina. Antes de comenzar este video, ya saben de dejar ese hermoso like, de suscribirse a mi canal que no cuesta nada y me ayudan de compartir este video para que otras personas lo puedan ver. Así que comencemos. Bueno mi gente, aquí les voy a decir el top 10 de universidades que yo recomiendo para que estudien medicina. Ojo, es la recomendación que yo les doy. Ustedes pueden tomar la decisión porque son ustedes los que van a estudiar. Entonces yo les dejo a ustedes, pero estas son las que yo recomendaría personalmente. Yo sé que muchas personas quizás no van a concordar conmigo, pero son ustedes que van a tomar esa decisión y no yo. Solamente es una recomendación. Así que comencemos. Tenemos a la Gabriel René Moreno que está ubicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Esta universidad es una universidad pública. Yo la estoy nombrando porque es una universidad para mí son importantes que entren las públicas. Así que esta es una universidad pública y que es un poco difícil entrar y más para los extranjeros. Tienen que dar un examen que van a preguntar todo lo que se llevó en el colegio o en la escuela. Así que es lo importante de esta universidad es que ella está acreditada al MERCOSUR. Para los que quieren saber un poquito más de todas las universidades exactamente, aquí yo les dejo un link donde están todas las universidades que les voy a nombrar aquí y ustedes pueden ir y ver esos videos que les va a servir muchísimo para entender mejor. Tenemos a la Católica Boliviana San Pablo que esta universidad está ubicada también en la ciudad de Santa Cruz. Es una universidad privada, entonces esta sí se paga y necesitas hacer un curso que se llama el Propedeúptico, que inclusive lo tengo aquí, donde ustedes pueden saber cómo es. No es difícil entrar a la universidad, pero ella se paga, es un poco... No la hallo tan cara, pero es una de las recomendadas y está acreditada al MERCOSUR. Ya les voy a explicar qué es el MERCOSUR. Luego tenemos la UCEBOL, la Universidad Cristiana de Bolivia. Esta universidad también está ubicada en la ciudad de Santa Cruz, es una universidad particular, también se paga y no se necesita dar un examen para entrar. Directamente tú vas y te inscribes y la carrera es semestral, a comparación de la Católica y de la Gabriel, que son anuales. Y tenemos la Unifranx, que se encuentra en la ciudad de Santa Cruz. Es una universidad particular, pero ella no está acreditada al MERCOSUR. Quédense hasta el final del video para que les explique un poquito qué es el MERCOSUR y por qué algunas no están acreditadas y otras sí. Y tenemos otra universidad pública, que es la Universidad Mayor de San Simón. Ella, esta universidad está ubicada en Cochabamba, en la ciudad de Cochabamba. Es pública y está acreditada al MERCOSUR. Como les digo, yo siempre voy a recomendar una pública porque son una de las mejores. Luego tenemos la Universidad Técnica Privada Cosmo, que es la UNITEP. Es una universidad particular, ella se paga y está ubicada en la ciudad de Cochabamba y está acreditada al MERCOSUR. Luego tenemos la Univalle, que se encuentra también ubicada en la ciudad de Cochabamba y que es particular. Es una universidad que está acreditada al MERCOSUR. Es muy bonita, pero es un poquito costosa, pero es buena. Y tenemos la Universidad Mayor de San Andrés, que está ubicada en la ciudad de La Paz, aquí en Bolivia. Es una de las mejores, así como la Gabriel y la San Simón de Cochabamba, son una de las mejores universidades públicas. Como les digo, es un poco difícil entrar porque son muchas personas de todo el país que postulan para poder ingresar a la universidad pública, ¿no? Pero nunca es imposible y, como siempre, defenderé las públicas. Y está acreditada al MERCOSUR. También tenemos la Universidad Privada del Valle, que está ubicada en La Paz. Está acreditada al MERCOSUR. Es también una universidad recomendable y es particular. La carrera es semestral. Y por último, y la que no puede faltar y la que tiene muchísima historia en Bolivia, es la Universidad Mayor Real Pontificia de San Francisco Javier de Chukisaca. ¡Qué nombre largo, ¿no? Ella está ubicada en Chukisaca o también llamado Sucre, que es una ciudad de Bolivia y es una universidad que tiene mucha historia porque fue una de las primeras universidades. Ella está acreditada al MERCOSUR, pero es pública. Es una de las mejores universidades que tenemos acá en Bolivia. Muchas personas se preguntarán, pero David, ¿qué tiene que sea acreditada al MERCOSUR o no? Y va a depender mucho de los estudiantes que después salgan como médico, quieran irse a algún país que esté dentro del ARCOSUR, ¿no? Y para las personas que no quieren irse a ningún país de Sudamérica que esté dentro del ARCOSUR, pues no tienen ningún valor y no les va a servir. Por ejemplo, la mayoría quiere irse a España. Entonces, no tiene un valor. No, no se necesita que tu universidad sea acreditada. Pero para las personas que quieren irse, ya sea a Brasil, Colombia, quizás Venezuela, quizás Perú, tiene un valor el MERCOSUR. El estar acreditada, pues eso le da como que evitemos hacer un poco más de papeles, ¿no? Cuando querramos revalidar nuestros diplomas. Si no sabes qué es revalidar, no sabes qué es el MERCOSUR, no sabes qué es una revalidación simplificada, entra aquí en mi canal de YouTube que vas a encontrar todos los videos hablando de todas las universidades, de qué es revalidación, qué es ARCOSUR o MERCOSUR, ¿listo? Por ejemplo, te doy el ejemplo de Brasil. Muchas personas quieren irse a Brasil y Brasil está dentro del ARCOSUR. Entonces, para la mayoría de los brasileros que quieren irse a Brasil, esto es un buen beneficio, ya que cuando quieres revalidar, hay universidades que te dicen, estás dentro del ARCOSUR, tu universidad está dentro del ARCOSUR, entonces puedes optar por la revalidación simplificada, que ya les dejo el video ahí para que ustedes lo vean. Entonces, ayuda muchísimo. Pero como te digo, si tú te quieres ir a España, el ARCOSUR o el MERCOSUR no importa, no va a valer. Entonces, no hay de qué te preocupes. Obviamente no estoy diciendo, ah, que tengo que buscar una universidad para el que tenga ARCOSUR para poder irme, para que tenga más valor, no. Como te digo, va a depender mucho de dónde te enfoques o dónde quieras irte, ya sea a trabajar en esos países. Pero si tú quieres irte por Latinoamérica, pues es recomendable que busques que tenga ARCOSUR. Si tú te quieres ir a Estados Unidos, España, a Europa, no importa si tu universidad no tiene ARCOSUR. Lo importante, claro, es que sea una universidad reconocida a nivel mundial y que esté registrada perfectamente, entonces no tienes ningún problema. Espero que este dato te haya servido. Hablando de las top 10 de las universidades que yo personalmente, el doctor David Campos, les recomienda para que ustedes estudien acá. Si tienen alguna duda, pueden escribirme en mi Instagram, que toda mi información está aquí abajo en la descripción del video. Pueden también ver todos mis videos en YouTube, que hablo casi absolutamente de todas las universidades y de todo tipo de revalidación. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.